Como dice el dicho, 10 años contigo. Cuando te toca, aunque te quites. Y cuando no te tocas, aunque te pongas. Así es, Félix, yo soy Nuria y estoy muy contenta porque tenemos aquí a Gabo Anguiano. ¿Cómo estás? Qué gusto. Muchas gracias, estoy excelente. Qué bueno, nos da gusto verte aquí con este gran capítulo que, híjole, sin duda toca muchos temas, pero uno de ellos también es el destino. Claro que sí. Lo que te toca, como dice el dicho, te toca aunque te quites. Es lo que no te toca, aunque te pongas. Entonces, platícanos un poquito acerca de tu personaje. Pues bueno, mi personaje es un niño muy comprensivo, que no juzga por las apariencias, que a la vez tiene una pequeña rencor a su padre por haberlo abandonado. Ya que el papá quiere regresar, él tiene que luchar contra ese rencor, pero a la vez llega un familiar, más que familiar, un conocido que se vuelve su mejor amigo a través del tiempo. Y es un conflicto porque él lo quiere ayudar, pero él no quiere. Y al final pasan cosas, se terminan aceptando, pero el destino da una vuelta muy grande y termina siendo algo fatídico. Un giro inesperado, como dices. Es un destino que a lo mejor así tenía que pasar, así tenía que suceder. Y aunque duela, a veces hay que aceptar que no hay de otra. Totalmente. Gabo, ¿contigo el destino ha sido favorable hasta ahora? ¿Ha sido bueno? Claro que sí, tengo una vida muy linda. Y ¿sabes? A veces pienso que el destino es como una pequeña pulsera de hilos, que se va entrelazando y a veces vas conociendo gente. Y esa pulsera puede ser infinita o puede ser tan corta como tú quieras. Claro, pero sí crees en eso, porque hay gente que dice, no, yo no creo en el destino, no creo en la suerte. Más bien, tú generas tu propio destino, es lo que yo pienso. Con tus acciones día a día se va generando ese camino, ese destino. Que de repente de un vuelco inesperado, bueno, pues así tenía que ser, ¿no? Pero más vale aceptarlo, como dices, como tu personaje, ¿no? Le cuesta trabajo aceptar esta pérdida, ¿no? También de un padre, pérdida de un amigo que se vuelve alguien muy importante. Pero así tenía que pasar. ¿Por qué crees que de repente nos enojamos, ¿no? Ante este tipo de circunstancias y situaciones. Como que lo primero que hacemos es enojarnos y decir, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué a mí? Porque a veces no lo comprendemos muy bien, no nos sentamos y razonamos. A veces pensamos con cabeza fría y explotamos, somos una bomba de emoción. Claro, Gabo, eso es como lo principal, ¿no? Para esto. ¿Cuál sería tu consejo para toda la familia del dicho que nos está viendo, Gabo? Que de pronto el destino, pues, no ha sido muy bueno con ellos. Que les han pasado cosas realmente que los ponen a pensar, ¿no? Y a reflexionar y les ha costado aceptarlo. ¿Cuál sería tu consejo? Pero intenten meditarlo, pensar por qué les está pasando esto y no se rindan. Siempre hay una luz al final del túnel y todo va a ser mejor a final de cuentas. Así es, Gabo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que no se pierdan este dicho que está buenísimo. Seguramente los va a hacer también emocionarse, estar tristes también. Claro que sí, sacar una lágrima, ¿por qué no? Eso sí, pero de eso se trata. Eso quiere decir que hiciste bien tu trabajo, querido. Muchísimas gracias. Gracias a ti, en como dice el dicho, cumplimos 10 años gracias a ti.